La historia entonces va a continuar durante 5 minutos a excepción de que Comunicaciones tome una decisión contraria. Mañana será definitorio entonces para ver qué pasa en ese sentido, qué deciden los dirigentes en conjunto con el cuerpo técnico y los jugadores. Porque lo único que falta aquí es que Comunicaciones sea sancionado por no presentarse a jugar los 5 minutos restantes. Seguramente por una cuestión hasta de principios, tal vez los que no existieron en buena parte de esta definición, se termine presentando. Se jugará, le dan la continuidad entonces al partido, esos 5 minutos a no ser que el árbitro adicione un poco más, pueden llegar a ser 6 o 7, por qué no. La multa de 300 entradas por el término de 10 fechas, un millón y medio, más o menos pasándolo a dinero y la deducción de 21 puntos y la clausura del estadio por 10 partidos. La verdad que es una sanción muy dura, existen antecedentes, esto lo ha sufrido en la primera B nacional de la temporada 2007-2008, tanto Almirante Brown como Nueva Chicago, con incidentes un poco más graves que tuvieron que ver con su público. En el partido de Chicago y Tigre por una promoción hubo un asesinado y hubo descuentos severos y también los incidentes recordados entre Almirante Brown y estudiantes de caseros en el estadio de Racing, con definición posterior en Junín, la verdad que ninguno de los dos pudo sortear la pérdida de la categoría con un descuento de estas características, porque es muy difícil sumar desde menos 21. La verdad que prácticamente si sos nuevo y ya te cuesta ascender con un promedio débil porque te estás adaptando a la categoría, con menos 21 la verdad que es muy complicado. Pero claro, en el medio aquí hubo un equipo que hizo las cosas verdaderamente mal y que le faltó el respeto a una final. Con residencia, con implicancia de parte del cuerpo de jugadores, todas cuestiones que van agravando la situación. Segundo segmento del Noticlub es ahora en información y empezamos hablando del verano de Córdoba, de Lucas Acosta, su arquero que ha renovado su vínculo por tres temporadas más con un mensaje de mucho optimismo para lo que viene y sobre todo manifestándole al presidente Belgrano que este año va a festejar mucho, que va a tener muchas alegrías en relación a la fe que tiene Acosta y el resto de sus compañeros para una campaña en la cual Belgrano necesita levantar. ¿Se acuerdan de Videla con la camiseta de instituto? Bueno, esto pasó hace un tiempo importante, temporada 11-12 de la primera B nacional. Aquel instituto de Darío Franco que brillaba con Canever, con López Macri, con Pablo Dybala y que peleó el certamen hasta el final, el ascenso a la primera división, que no se pudo dar. Bueno, la información dice que Videla, hoy desconsiderado en Racing, está bajo la órbita del conjunto cordobés, provincia de la cual es miembro. Continuamos con más información y hablamos de Bertolo. Llega a Banfield nuevamente, un hombre que se ha destacado mucho en el taladro, que en River no va a estar dentro de las prioridades de Marcelo Gallardo y que estaría llegando por un préstamo que tiene un cargo y que es de 30 millones de pesos. Azcacíbar se va de estudiantes, otra información muy importante, pierde estudiantes un elemento sustancial, se va a cambio de 10 millones de dólares a jugar al Zenit Ruso. Y lo último es Facundo Melibilo, el hombre que ha surgido en Platense, que jugó en Almirante Brown, que se fue de manera conflictiva a Elanus y que llega, tras su paso por Flandria, a Defensa y Justicia. Hasta aquí con lo que va quedando de vos en Noticlubes.